¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo para hacer un reaccionando a portadas de gana, la parte número 2. Y antes de que me lo preguntéis, Pini no está, está de vacaciones, pero en su lugar he buscado al mejor sustituto posible. Y como no lo he encontrado, he traído a Javi de la botella de candor. ¡Muy buenas Javi! ¿Cómo estás? Pero, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues he encantado de estar aquí. He encantado de estar aquí a ver portadas de gana, a ver qué es eso, ¿no? ¿Qué movida es esta, tío? Bueno, es una cosa que te va a encantar. Bueno, cuento un poquito la historia, para el que no lo sepa. Ghana, que es un país de África, un país maravilloso, pues tienen cierto límite a la hora de realizar carteles para las películas, ¿no? Pues bueno, los estrenos de cine, películas normales, pues no llegan a todas partes. Las cintas, las carátulas, y para promocionar las películas, pues como no tienen acceso a fotocopias, o solo tienen dos pósters para todo el país, pues en algunos cines, de pueblos y demás, pues los dibujan, ¿vale? Llega un dibujante, pinta el dibujo a su manera, que ha visto la película y lo pinta de lo que se acuerda, o ni siquiera la ha visto, y pinta lo que se imagina que va a ser, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, si te parece, vamos a abrir boca, a ti te gusta Chucky, ¿no? El muñeco asesino, Chucky, Chucky, Chucky. A mí me encanta, a mí me encanta Chucky, 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 el muñeco diabólico de toda la vida, ¿vale? O sea, muñeco diabólico. Pues tú imagínate que vives en gana, ¿vale? Y vas al cine a ver Chucky y te encuentras esto. ¡Hostia! Pero, o sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner un poquito aquí de orden en el asunto, o sea, ¿por qué Chucky es Camilo Sexto con pistola? O sea, ¿qué ha pasado ahí, tío? O sea, está apuñalando una mano gigante, más grande que él, y me encanta la pistola metralleta que tiene en la mano. Es como una mini-Uzi, es como una Uzi pequeñita, y la cara de Chucky. La cara ahí con los dientes así, pero, refrescame, en algún momento sacaba una mini-Uzi y disparaba a la gente, es que son tantas pelis que ya no me acuerdo. A lo mejor alguna estén eliminada, pasa algo parecido, pero yo esta parte no la recuerdo, ¿eh? O sea, y de apuñalar una mano gigante así en plan random, y por cierto, o sea, ¿te has fijado en el mango de ese machete, que tiene más mango que machete? Sí, sí, es un abre cartas, lo que pasa es que el mango de Chucky parece una cosa así gigante. Bueno, pues esto es así, he seleccionado unas cuantas, y por cierto, luego tendremos otro vídeo igual, pero en el canal de Javi, ¿vale? Lo tendréis en la descripción. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué te parece? ¿Vamos a pasar a otra? Sí, a ver, podríamos estar aquí horas mirando esto, ¿no? Cada detalle, pero sí, 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 o sea, sorpréndeme con otra cosa. Vale, yo supongo que te gustará Indiana Jones. Por favor, o sea, ni que me conocieras, o sea, claro que sí. Y encima están rodando la auténtica cuarta parte en este momento, ¿eh? Porque la otra cuarta, vamos a olvidarla. La de la calavera. Sí, sí, no es canon, no es canon. Vale, no lo sabía, pero bueno. Vamos a ver un póster de, creo que de la primera, aunque ahora debatimos. Espera, 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 que este tampoco, esta me pasa como con Chucky, esta tampoco la he visto, ¿eh? O sea, ¿en qué momento, en qué momento Indiana Jones es lo eulogio, tío? Se están comiendo el eulogio, tío. Es que es la cara de la portada de... Si habéis visto el eulogio, su portada de Predator, hablando de Predator, han cogido la cara del eulogio en esa portada y la han puesto aquí en una olla gigante. Hostia, Indiana Jones, pero y con, claro, caníbales, o sea, caníbales blancos, además, caníbales blancos pequeñitos, cociéndolos en un caldero. Pero, ¿quién es esa gente que está en la olla, tío? ¿Quién es esa gente? Sí, sí, es que todo mal en este dibujo. E Indiana Jones las está chorreando sangre, o sea, ¿por qué, tío? Porque es todo muy gore, muy desastroso. Bueno. Pero han tenido el detallazo que me parece muy bien, ¿eh? De poner verduritas. O sea, no es un caldo pelado, o sea, claro, o sea, hay que, han dicho esto, va a ser una comida pesada, vamos a aligerarla con un poquito de verdurita, ¿no? Son caníbales, pero tienen ahí, pues, un poquito de paladar, ¿no? Joder, macho. ¿Cómo se llamaría esta película? O sea, ¿qué título tendría esta parte de Indiana Jones, tío? Indiana Jones y el cocido maldito. Y el loulogio prohibido. Me quedo muy loco. Y encima, esto, por lo que contabas al principio, son dibujos originales. Claro, claro, esto lo ponían, este parece de un videoclub concretamente, pero bueno, esto se utiliza, pues, ya te digo, para promocionar la película. Qué barbaridad. Esta cinta y tiene este anuncio. Es como la portada de Locausto Caníbal dibujada por alguien de preescolar, o sea, muy bien todo, muy bien todo. Muy bien todo. Bueno, pasemos a la siguiente. No sé si te gusta una película que aquí en este canal gusta mucho, que es La Matanza de Texas. Ah, venga, vamos, claro. Claro, pues, atento. Oye, mira, ya está bien. Esto lo has dibujado tú. ¿Dónde has sacado esto? De gana, de gana. Me lo han traído de gana, sí, un mensajero. ¿De gana o de pierde? O sea, no entiendo este cartel. Hay tantas cosas que no entiendo en este cartel, tío. A ver, ¿qué no entiendes? Comenta alguna. Yo lo veo todo, claro. O sea, ¿de qué va disfrazado el señor que lleva en la mano una especie de radiocasette? Porque es como un radiocasette. Es como... Te dicen que es motosierra y te lo tienes que querer, pero es como un radiocasette. ¿De qué va disfrazado ese hombre? O sea, ¿qué lleva puesto en la cabeza? Pues no sé, lleva como una especie de mascarilla con una hamburguesa pintada. O sea, él ya sabía esto del COVID o algo, ¿no? Sabía que esto iba a ocurrir y ya iba protegido por si acaso. Claro, hombre. Realmente está cortando a la gente y dice, oye, no vayan a tener virus. Yo me mancho de sangre, pero guardarías las justas. Exactamente, o sea, buena persona también hay que ser. Y el señor que está sentado detrás... Cortando las piernas, suponemos. Claro, porque aparece ahí como una barra que se pone en la hoja de la motosierra. Y eso supone que es que te están cortando las piernas. Exactamente, es lo mismo, es lo mismo. Y ya está, pero me encanta como la pasividad, ¿no? Le están cortando las piernas y está el tío como... ¡Vaya! ¡Ay! Pues se ha quedado un mal día, ¿no? Bueno, y cabezas por el suelo, brazos por el suelo... Sí, la cabeza del señor barra señora, no lo tengo claro lo que es, lo que está en el suelo, acompañado de un brazo y una pierna ahí en plan random y un torso, ¿no? Ahí hay como un torso también, no entiendo nada. Es una parte indefinida. Y me encanta la nota de... Very, very brutal, don't miss this, a la izquierda. Sí, sí. Esto es muy bestia, no te lo pierdas, ¿eh? O sea, claro, tú ves este cartel y dices, sin duda va a ser algo muy bestia. O sea, aquí gente siendo cortada por radiocasetes. Está muy bien, está muy bien todo. Bueno, pues pasemos a la siguiente, que en este caso es otra película que nos han pedido mucho y que no la hacemos nunca por el tema de la sangre de YouTube, que es Hellraiser. ¿Hellraiser la conoces, Javi? Sí, sí, por favor. Los Cenobitas y Pinkhead, qué maravillas. Pues un poco en la línea de esta, vamos con... Sí, bueno, después de ver esto, ya me preocupa Hellraiser, ¿eh? ¿Estás listo? Vamos a ver, vamos a ver. Venga, no, me tomas el pelo. Estoy puesto Alien vs Predator porque me he equivocado al seleccionado. Digo, espérate. O sea, este ya es troleada máxima. O sea, ¿esto es lo que consideran que es Hellraiser en gana, tío? No, esto es Alien vs Predator porque me he equivocado, ¿eh? Luego viene después. Vale, 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 pero aquí todo vale, ¿eh? Aquí todo vale. O sea, podría colar por Hellraiser también, ¿vale? Pero, por favor... Yo también tengo errores, no soy tan perfecto como pensáis. O sea, espérate, analicemos bien ese Alien, ¿vale? Analicemos bien ese Alien que es como si un unicornio hubiera tenido sexo con un perro, con un Doberman, o con Godzilla, y hubiera salido semejante criatura, tío. Con patas que no creo que le puedan soportar el peso. O sea, fíjate... Sí, que son como, además, pinchando el suelo, el Predator ahí sacando una cabeza. Yo creo que el Predator tiene poco que hacer en esta pelea, ¿eh? No, o sea, está perdido. Aquí Predator no tiene... Es que es Predator contra Godzilla enteramente. Predator muslón también, ¿eh? O sea, las proporciones de los muslos del Predator están como... Como que se ha pasado un poco con el jabón, ¿eh? Sí, ha hecho mucha sentadilla, ¿vale? Y tiene más pierna que cuerpo. Hostia, pero vaya tela el Alien, tío. Se estoy flipando. El cuerno en el medio de la frente... Y está como sonriendo encima. Está como feliz de ser una aberración. Es como... Soy horrible, ¿no? Pero cómo mola. Tienes cojones a decirme algo que te parto por la mitad. Y estoy lleno de sangre. Soy un monstruo y soy feliz. Madre mía, madre mía, de verdad. Vale. Alien vs Predator. Perdona, ¿es un 6 lo que hay debajo de Predator? ¿Consideran que es Alien vs Predator 6? La parte 6, claro, pues. Si coges todas las de Alien, coges las de Predator... Bueno, Alien vs Predator sería la 7. Entonces tampoco... Alguna parte han debido perder. Sí, sí. Ahí falta información, sí. Algo les falta, pero bueno. Madre mía. En fin. Bueno, vamos con la siguiente, que si me he equivocado antes, puede que siga estando mal, pero debería ser Evil Dead. ¿Vale? Vale. Presión infernal. ¿Vale? O sea, una de mis pelis favoritas también y me la vas a destrozar también con un póster de gana. Vale, gracias. Yo no, un africano. A mí que me cuentas. No tengo nada que ver. Esto es. Pero tío, pero tío, pero tío. Pero si esto es BBC Bad Head. El de la derecha es BBC, tío. No me jodas. Y esas dos cabecillas saliendo del ataúd, ¿qué me cuentas? Ah, por favor, tío. O sea, pero, pero... ¿Qué le ha pasado a esta gente? ¿Y el de la izquierda, que es como John Nieve? Se supone que es Ash, el de la izquierda. O sea, el cabeza grande es Ash. Sí. Vale, tenemos a Ash, que parece John Nieve. Tenemos al señor de la derecha, que parece la cara de Stephen King, pero rejuvenecida. Pues parece el joven Stephen King. Tenemos a la chica feliz, que le emana sangre del labio y BBC Bad Head abajo, ¿no? En plan de, ¡soy por culio! Sí, sí, así es esto. Bueno, pues, Evil Dead, ¿cómo lo ves? Evil, Evil, lo veo Evil. Lo veo muy Evil, ¿no? Tú no entrarías a esta peli. No entrarías a esta peli. No hay nadie de blanco en la película, ¿por qué? Están todos de blanco, que parecen una secta suicida. Es verdad, tío. Es verdad, porque van todos como científicos locos o algo, tío. Es más un póster de Reanimator que de Evil Dead, ¿no? No sé, es muy raro. Pero bueno, pasemos a la que debería ser, esta vez sí, Hellraiser, ¿vale? A ver, a ver. Ojo. Ahora sí. Ojo, ojo, espérate. Espérate, espérate, espérate con esto. O sea, dime que el de abajo a la izquierda, el señor verde que parece Frankenstein, dime que no es Michael Dudikoff. Porque parece Michael Dudikoff, tío. Yo le veo un poco más la máscara. La máscara 2. Hostia, tío, pero... ¿Y desde cuándo Hellraiser... O sea, desde cuándo Pinhead es el vampiro de Salem Sloth y con las orejas de color normal? O sea, ¿por qué tiene las orejas de colorcillo normal y el resto de la cabeza es azul? Se quedó sin color azul y dijo, bueno, pues las orejas de color normal. Las orejas de color normal, que si no, no mola, ¿no? O sea, tío, qué fumada de póster, ¿no? Qué maravilla, pero la tía gritando ahí sin brazos, sin torso. Sin brazos, sin torso, sí, sí, sí. La tía es un trozo de torso y ya está, ¿no? Y gritando y pasándolo fatal. Y qué random, qué aleatorio el tío de verde. O sea, el pavo que ha hecho este póster no ha visto la película. No, 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 casi ninguna. Me dirás tú que ha visto el de Indiana Jones, por ejemplo. Touché, touché. Y es muy loco el concepto de Pinhead comiéndose a un señor. O sea, un señor que va flotando hacia su boca, ¿eh? Sí, porque yo creo recordar que realmente no se comía a nadie nunca. Ni siquiera mataba a la gente nunca. Simplemente los colgaba de ganchos y cosas así. Los torturaba, sí, sí. Por no tener, no tenía ni esos colmillos, ¿no? O sea, es como, vale, de acuerdo. Hemos visto una foto, me han dicho que esto va de algo infernal. Pues vamos a meter aquí conceptos muy infernales, ¿no? Sobre un fondo verde. Sí, ya está. Muy bien, joder. Pues vamos con la penúltima, que en este caso es viernes 13. Joder. ¿Estás preparado? No. No lo estoy. No te aguantas. Vale. Ahí te veo. ¿Qué me estás contando, tío? Pero, o sea, no entiendo nada de esto. O sea, esa señora con el cuchillo por detrás, ¿a qué está apuñalando? O sea, ¿qué es esa cosa delante, tío? O sea, debe ser, pues, la madre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pamela. Es Pamela, sí. Pero Jason está apuñalado en el pecho con una espada y lleva una pala. Porque eso no es una pala. Y le mana luz. Es una pala y le sale como luz del pecho, rollo muy religioso, ¿no? No sé si es una máscara de hockey lo que lleva o es una calavera mal hecha. O sea, no lo tengo claro. Pero, ¿y qué dices de la parte de abajo que le sale un gusano del cuello a un notas? Exacto. ¿Qué es eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué mezclan películas, tío? Esto podría ser, no sé, la cosa, ¿sabes? Viernes 13 mezclado con la cosa. Un señor con tupé le sale un gusano sonriente, por cierto. Puede ser gusano, puede ser un zurullo, no se sabe. Del cuello. Se está partiendo el pecho, que es lo importante. Sí, está partiendo el pecho, es como alien más la cosa y, hostia, tío, el Jason es de nota, ¿eh? O sea, Jason es de nota. Es espectacular. Me gustaría eso que hay en la izquierda, que es como un señor y una serpiente enroscada en el cuello. No tengo muy claro qué coño puede ser eso, la verdad. Bueno, es que nadie lo sabe. O sea, si alguien lo sabe en comentarios, que lo diga, por favor. Esto requiere mucho estudio, ¿eh? Sí. Bueno, Javi, pues vamos con la última. ¿Estás preparado? Menudo viaje, sí, sí. Vamos a ver el último. Esta es bastante conocida, ¿vale? Y ahora que está tan de moda, porque han estrenado una secuela, creo, el Space Jam. Space Jam ha estrenado una nueva versión. Pues la original, la de Michael Jordan, también tiene su versión ganesa, supongo que se dice. Venga, va a destruir infancias. Vamos. Una, dos. No, no, tío, no quiero ver esto. No quiero ver esto, tío. O sea, no quiero ver a Michael Jordan sin piernas empuñando una pistola, felizmente, tío. Está así saltando, está en plan... No, no me jodas, no tiene piernas, tío. No tiene piernas. Aunque se ve un trozo de bota por detrás, no tiene piernas, tío. ¿Y por qué lleva una pipa? ¿Una pistola? ¿Por qué? ¿Por qué lleva la misma pistola que Chucky? ¿Por qué? Tenía una pistola al dibujante y dijo, pues yo le pongo la misma a todo el mundo. Pero lo cojonudo de esto es que el muñeco que era... El muñeco, la aberración que hay abajo a la izquierda, se supone que es Bugs Bunny. Porque viene acreditado. Bugs Bunny, Michael Jordan. Ah, vale. Pensé que era Lola Bunny, que la habían convertido, y no quería decirse el tema mal, en una zorra o en un gato o algo así. Porque parece tal cual eso, pero es Bugs Bunny. Madre mía, pues ahora estamos peor. No debería tenerla. No tiene orejas. ¿Qué es eso? ¿Qué animal es? ¿Qué criatura es esta, no? Hostia, pero la cara de Michael Jordan también es buenísima, ¿eh? Es como una especie de Buda muy zen, tío. Bueno, pone Yama aquí para que sepas qué película es. Eso está bien. Está bien traído. Te ponen el título porque habría que ver cuántas, adivinamos lo que son, si no aparece el título. Que puede ser una sección interesante, tapar el título y que averigües qué peli es. Esa es muy buena, ¿eh? Esta me la apuntó. Mira, 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 mira. Eso ha surgido aquí en este momento. Esa es muy buena, ¿eh? Correcto. Pero me encanta el concepto de balón, pistola y soy feliz. O sea, tengo las dos cosas que necesito en la vida. O sea, un balón y una pistola. Brutal. No, ¿eh? No dispares a nadie, por favor. No, no, Michael. No, Michael, no. Córtate, córtate, Michael. Bueno, amigos, pues ya está. Javi, esto ha sido lo que te he traído a hacer, ver estas cosas. Y básicamente... Muy bien. Que tengas pesadillas, ¿eh? Está genial, está genial. Sobre todo, o sea, ha sido un viaje de menor a mayor intensidad y sobre todo me dejas por la puerta grande con Michael Jordan sin piernas y feliz porque llevo un arma de fuego. O sea, todo bien. Gracias por esto. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado. Y muy importante, no os olvidéis de que en el canal de Javi vais a tener otro vídeo de esto, pero con otras películas que he preparado especialmente para él. Entonces... Tengo miedo. Si os ha gustado, en la descripción, ya digo, tendréis el vídeo de Javi, ¿vale? Hacia el canal La Botella de Cándor, donde pues veréis una parte que será exactamente igual que esto, pero con otras portadas. Así que, amigos, pues espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Un besazo. Chao. Chao.